A veces cuando hablamos de la lost media o el material perdido, solemos pensar primero en ejemplos de series, películas, videojuegos o demás medios populares que ya no están a nuestro alcance pero que la gente recuerda con cariño. Pero, ¿qué hay de cuando realmente nadie recuerda este contenido perdido y que saber su existencia es un misterio? Bueno, ese escenario es algo similar al anime sobre del cual hablaremos hoy. Y no, esto no se trata de Saki Sanobachi, sino que hoy vamos a conocer sobre un anime que nunca había sido mencionado hasta menos de hace un año y que realmente es difícil saber si está perdido, porque una vez más nos enfrentamos a algo que no sabemos siquiera existe. El día de hoy ha llegado el momento de que nos adentremos a la historia de Kamen Senshi Lavi Thunder. Pero antes de empezar hablemos un poco del patrocinador de hoy y este siendo ni más ni menos que Buji. Si te encanta el anime o videojuegos japoneses o simplemente eres un gran coleccionista de los mismos, algunas veces puedes notar que hay productos de tus franquicias favoritas que puedes encontrar en Japón, pero al verlos en los sitios de compras de tu país, estos están a precios muy elevados o incluso ni siquiera están disponibles. Con Buji esto cambia completamente. Buji es un servicio donde puedes ordenar productos en distintos sitios de compras o subasta japoneses y que este mismo se encarga de enviártelos directamente a ti por precios completamente razonables a comparación. Entre los sitios reconocidos que incluye son algunos como Amazon Japón, Yahoo Shopping y Mercury, el cual recomiendo personalmente. Buji es fácil de usar y tiene una interfaz en varios idiomas incluyendo el español, así como que también envía de manera internacional, incluyendo varios países de América Latina como son México, Argentina, Chile y entre otros más. Con esto dicho también puedes elegir una lista de distintos métodos de envío, planes de seguros y que puedes pagar de diferentes formas. No solo esto sino que también el día de hoy Buji está ofreciendo un cupón de 2000 yenes que son como 18 dólares a los que se registran por primera vez en el sitio con el link que pueden ver en pantalla. Así que bien, si has querido tener un videojuego difícil de conseguir o distinta mercancía de tus animes favoritos sin tener que pagar precios absurdos, dale un vistazo a Buji y disfruta de 2000 yenes de descuento en tu primera compra con el link en la descripción y en los comentarios. Ahora bien, continuamos con el video, les habla Axon y comenzamos. La historia comienza con el canal del youtuber de habla inglesa conocido como Kenny Lauderdale, un creador de contenido que se dedica a hablar desde animes muy poco conocidos o hasta los media relacionada a Japón, donde un 8 de febrero del 2021, Kenny sube un video en el que nos cuenta que durante su tiempo libre buscando en sitios de subasa japoneses, se encontró con un extraño disco de vinil proveniente de un anime del cual nunca había escuchado, siendo este conocido como Musk Warrior Lovey Thunder, y que investigando más a fondo, él se dio cuenta que había algo más sobre este programa, ya que no solo él no lo reconocía, sino que también al dar una búsqueda exhaustiva sobre dicho anime, se dio como resultado que el anime en sí no existía. Aún así, en un principio, esto probablemente sonaba como una exageración, ya que hoy en día, puede que haya personas que recuerden hasta las cosas más oscuras que pasaron en televisión. Sin embargo, es muy raro como no había ninguna mención de la V-Thunder en internet cuando se había publicado el video. Sabiendo esto, un tiempo después se le dio otro vistazo a este vinil del anime de una forma más completa, ya que se descubrió que no solo se veía la imagen de la V-Thunder, sino que por detrás mostraba lo que parecía ser el nombre de una canción, esta siendo titulada como The Fighter, haciendo que con esto se pensara de que realmente la imagen en estilo anime era solo para promocionar este disco, y que no se trataba ni ninguna serie animada. No obstante, debido a que se menciona en la portada tanto el nombre de la canción más el título del supuesto anime, esto mismo se llegó a poner en duda. Con esto en mente, eventualmente se contactó un experto en diversa discografía japonesa, conocido como Marty McFly, quien en su canal se dedica a recabar distinto tipo de discos que estaban completamente perdidos y que muy pocos habían escuchado. No solo esto, sino que también él llevaba investigando sobre este álbum desde el año 2020. No obstante, sorprendentemente este solo había logrado encontrar quién era la cantante en el disco, siendo la intérprete Mitsuko Horie, y así como también el año en que se publicó, siendo 1986. Ahora bien, algo importante que debemos de recalcar con esta cantante es que ella se ha encargado de prestar su voz a distintos openings y endings desde los años 70's, por lo que esto podría apuntar a que la canción sí haya sido planeada para dicho anime. Gracias a estos datos ya mencionados, se pensó buscar el álbum en la página BGMDB, un sitio web enfocado en catalogar distinto tipo de música, y en el que afortunadamente se obtuvo algo de información con respecto a La V-Thunder, llegando a ser esta siguiente descripción. Kamen Senshi La V-Thunder es un anime planeado que nunca se lanzó, sin embargo este es un EP con lo que hubieran sido los temas musicales del anime, ambos interpretados por Mitsuko Horie debido a que este álbum sí logró publicarse. Este fragmento no solo nos daba contexto sobre lo que era La V-Thunder, sino que incluso nos confirmaba que la canción de The Fighter pudo haber sido su opening, así como que también se encontró otra canción llamada Winner, que al parecer hubiera sido su ending. Sin embargo, esto realmente no bastaba para decir que la búsqueda había terminado, ya que no deberíamos dar por hecho lo que un solo sitio de internet nos dice, sino que ahora se necesitaba una fuente oficial que verificara que La V-Thunder fue un anime que nunca fue transmitido, por lo que con esto se realizó una búsqueda aún más extensa, desde varios comerciales en VHS o todo tipo de revistas en japonés de esa época. Y como si fuera algo casi imposible, entre todas las revistas que se investigó alrededor de los años 1986 y 87, solo una contenía información sobre este supuesto anime, al menos hasta este momento. Siendo esta la edición de enero del 87 de la revista Gek'n Out, en la que como pueden ver en pantalla, se descubrieron imágenes en blanco y negro de La V-Thunder, teniendo un acercamiento a los personajes principales y así como al escenario de una espada en un bosque. Claro, no en una gran calidad como uno espera, pero es mucho más de lo que se tenía en un principio. No solo esto, sino que gracias nuevamente al usuario Marty McFly's, este consiguió que se tradujera a la página donde venían las imágenes, teniendo que por primera vez datos sobre este anime en nuestro idioma. Kamen Senshi La V-Thunder Hmm, he escuchado un título similar en algún lado, Heiglander, ¿no es así? En referencia a la película de 1986. Eso por sí mismo es una coincidencia probablemente, pero el escenario en sí también luce bastante familiar. Con eso dicho, esta obra en su estado actual no es una serie o una película, sino más bien un comercial de 30 segundos de su preproducción. Actualmente está siendo transmitido cada lunes a las 7.30 entre los espacios publicitarios del show o Family, donde pueden escuchar su poderosa canción The Fighter por Mitsuko Hori. Aunque bien, no sabemos si este proyecto se convertirá en una serie de anime, una película animada o un nova. Debemos de aceptar que ahora mismo pertenece al mundo de las canciones temáticas y de los comerciales de 30 segundos. Siendo que con respecto a eso, su tema musical ha sido publicado por Columbia Records como un álbum LP titulado La V-Thunder con la fecha estimada de lanzarse muy pronto en diciembre. Por lo que si bien, en lugar de que este artículo nos diera una conclusión a la búsqueda, resulta que nos dio aún más cosas que buscar. Siendo que no solo no sabemos qué habrá pasado con este anime, sino que ahora debemos de comprobar la existencia de su supuesto comercial que pasaban en las mañanas. Haciendo que pareciera que mientras más investigábamos, más incógnitas surgían. Aún así, es bastante extraño cómo es que ni la revista tuviera idea de que era La V-Thunder, ya sea una película, ova o serie. Así como que también que el soltar los temas principales justamente cuando tu producto está en fases tempranas de producción es una estrategia que no se ve todos los días. Ahora bien, hasta este punto es donde había llegado la investigación en 2021. Siendo que alrededor de ese año hubo de pequeños a grandes descubrimientos. Entre ellos, como que supuestamente la casa animadora de La V-Thunder se llamaba Pan Media y que apenas era conocida en Japón, hasta el punto en que ni siquiera tiene una página en Wikipedia. Mientras que otro punto bastante importante es que al menos se logró subir a internet el opening y ending de este anime, los cuales pueden escuchar a continuación. Aunque bueno, desde aquí la búsqueda por más novedades que había se vio algo lenta y con meses de silencio, ya que a pesar de que Kenny diera a conocer por mucho este anime, muy pocas personas realmente podían tener acceso a medios y revistas de Japón. No obstante, un tiempo después se dio un descubrimiento bastante inusual. Esto en una revista titulada como Globian, y hago énfasis en inusual porque es una revista que no solo tuvo un tiempo muy corto de vida, sino que además se dedicaba a hablar exclusivamente de animes en renta. Por lo que en serio, era muy extraño que el tema de La V-Thunder se encontrara en sus páginas. En fin, si hablamos del contenido de estas, resulta que se tenía otra descripción sobre dicho anime, solo que la verdad era muy similar a la que vimos anteriormente, en donde solo se mencionaba sobre el opening cantado por Mitsuko Hori, y que igualmente tampoco sabían si esto iba a ser para cine o televisión. Pero al menos, entre las novedades que se encontraron en esta revista, eran imágenes tanto a color como a una mayor calidad de lo que parecía ser ya el comercial de los 30 segundos. Aunque claro, a pesar de este gran avance, aún no teníamos respuestas sobre qué era La V-Thunder, por lo que todo lo encontrado no era suficiente. Sin embargo, no fue hasta casi terminando el año en que todo este misterio detrás del anime desconocido tuvo una clase de final, ya que tanto Ken y Lauderdale como la comunidad dieron a conocer una revista más en existencia, siendo esta la edición de diciembre de Animeage de 1986, que a diferencia de las otras, nos daba mucho más contexto al respecto de Kamen-Senshi La V-Thunder, desde el por qué fue creado hasta de lo que trataba. Por lo que sin más preámbulo, es tiempo de que leamos el siguiente fragmento. Masked Warrior La V-Thunder no es un drama live-action sobre transformaciones, es el título de un comercial de 30 segundos coproducido por Nippon Columbia y Pan Media. El comercial es para un producto con el mismo nombre con su tema musical The Fighter. Normalmente, en el caso de un anime, la decisión de llegar a televisión, video o a cines es hecha primero y luego los anuncios promocionales son creados, pero esta vez el comercial será lanzado como si fuese un anime y después de que se vea la respuesta del público, se producirá de una forma u otra. La historia toma lugar en Galatia, durante los años oscuros, un tiempo de batallas día con día. La V-Thunder, quien creció como un huérfano en una villa de pastores, es en realidad el heredero de la familia real de Partia, el Clan de la Luz. Después de obtener la Máscara de Bronce de la Luz, él parte a un viaje de conflictos, con la enseñanza de que si derrota al Clan Oscuro de Darl, una era de paz vendrá para Galatia. Y al mismo tiempo, nuestro protagonista crecerá a través de sus encuentros con distintas personas en su travesía. Un comercial de 30 segundos quizá no sea lo suficiente para retratar el contenido completo, pero las imágenes deberían de darte una idea sobre lo que trata, por lo que dale un vistazo durante el espacio publicitario de O'Family a principios de diciembre. Esta es la primera vez que un anime ha sido anunciado de esta forma, por lo que será interesante ver cómo se desarrolla esta situación en el futuro. En conclusión, esto no se trataba de un anime cancelado, ni siquiera de uno que estaba en preproducción, sino que solo se trataba de un comercial de lo que era la idea general de un anime, del cual su futuro para ser aprobado dependía de que la gente viera su anuncio de 30 segundos a las 7 de la mañana antes de otro anime que tampoco era tan conocido. Si a ustedes les parece una mala idea, es porque lo era. Tanto que la misma revista dice que es algo que nunca se había visto antes, y creo que por justa razón. Uno no simplemente gasta dinero en hacer un comercial de algo que no se venda aún, por lo que el título de que este es un anime que nunca existió le queda como anillo al dedo. No porque la gente lo haya olvidado, sino que en realidad ni siquiera hubo interés en un principio. Siendo esta finalmente la trágica historia de Kamen Senshi La V-Thunder. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Antes de despedirme, quiero agradecer a todas las personas que hicieron este video posible, siendo que la mayoría de la investigación fue hecha en Twitter por varios usuarios, pero sobre todo al canal de Kenny Lauderdale por dar a conocer este tema, por lo que los invito a que se suscriban a su canal, ya que es uno de mis canales favoritos en la plataforma y que merece más reconocimiento. Asimismo, también quiero resaltar la participación de Chucho Calderón como el narrador invitado de hoy. Me alegra mucho de que él haya aceptado la invitación y estoy seguro que sorprendió a uno que otro de ustedes, y espero que también algún día trabajemos juntos de nuevo. En serio, muchas gracias por todo Chucho. Y sobre todo, también quiero agradecer el apoyo de ustedes que me han ayudado en estos meses, desde sugerirme varios temas hasta con sus mejores comentarios, porque en serio quiero seguirles dando videos con calidad y así como temas que no sabían al respecto completamente en español. Asimismo, si es tu primera vez en el canal, espero que este contenido te haga quedarte, ya que tan solo suscribiéndote es suficiente para ayudar. Ahora bien, sin nada más que añadir, les ha hablado Axon, y les deseo buenos días, tardes o noches. Gracias. 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 Gracias.